Chup chup Let's go, ya prendió, a ver, estamos acá Ay, ¿a dónde tengo que ir? Para allá No, no tengo que ir para allá ¿Por qué estoy uno de vida? Otro estoy... No, ¿qué? Hay que ir rayando Pero amor, ni das tiempo que la gente llegue Ah, ahí tengo daño por caída, ¿y ahora qué hago? Tranqui, tranqui, aprovecha para no perder mucho tiempo Ah, tengo el jetpack El que puedo hacer así Ya es que agarrar la costumbre de tipo prender y dejar 5 minutos así, o sin nada, o música de inicio nomás Hasta que notifique todo y eso, y llegue una persona Es que me gustaría tener una bonita prender y... O cosas así como tienes tú ¿Sabes? Hago un mod emimido ¡Ya está! ¡Ese es el mentor de idea! Jajaja Gracias, lo tendría para mí entonces Es algo más... Mío, tengo como una temática pensada, pero no serviría mucho Tengo como toda una temática pensada, entonces... No, ¿no notificó? Ahí notificó Vamos Vamos Volví, perdón ¿Qué habías dicho? Que me serviría mucho En lo que... Dale, te hago un mod así tipo chafa Un mod emimido Un mod emimido Yo tengo una, pero... No me gusta mucho, así que... Está rápido Yapi, yapi Hay una personita Oh, no creo que ya sé No, yo ya recién estaba abriendo Ahhhh Ahora hay dos Bueno chicos, ya saben, yo les envío un mod Ah, tengo que ir a esa plataforma Listo Ahhhh Ok, si uso el... El esto... No me hago daño Echa madre Me encanta cuando patina Súper extraño ¿Qué me hace daño? Y me tengo que... Tirar... De a poquito Voy a guardar... No me llego tan lejos No me llego tan lejos Tania Tania está en el chat Qué grande la que... ¿La puedo bajar acá? No me quita... No me llego tan lejos No me llego tan lejos Creo que como... No me quita... La estrella. ¿Y qué hago aquí? Ay, me morí. Moríte. Gracias por esperar. ¿Puedo romper esto? ¿Puedo romper esto? Hola, Natal. Hola, Ambicio. Gracias por estar. Agradece mucho que sigan aquí. Gracias por haberse pasado por el stream de Bany. No. Está complicado, eh. Ahí me morí. Malgate Half-Life. Pero, ¿cómo agarro la vida? Ya me morí. Ay, ay. Tengo que ir corriendo. Tengo que ir corriendo. Hola, Romy. ¿Cómo estás? Creo que me ha ocurrido una tragedia. El server no... El server no... Ay, me morí. ¿Cómo me regreso? No, no. Recaute signos vitales críticos. Cuidado bledicos necesarios. Vamos a que me cuido. Hasta aquí en el futuro. Me voy a poner a 100 de vida acá, ¿no? Creo que sí. Me voy a poner a 100 de vida acá. Tengo miedo. El micro está muy lejos. Acá está. Me tengo hartos cartuchos. Eh, sí me puedo poner a 100 de vida. Tengo que esperar harto. Bueno, ¿cómo estás? Hoy día compré pan de molde porque ya no hay pan. No encontré pan normal. Pero el pan de molde igual está rico. Para hacerse el típico sanguchito americano. Está rico. ¿Qué? Mude, mude. Mude, mude. Eh... Pon... El pan de molde. Agarras una. Pones mantequillas. Pones... El ajo que está molido. Ya tienes pan al ajo. ¿En serio? En la sartén. Sí. Es rico. Tenemos quesito igual. Con queso. Pan al ajo con queso es más rico. ¿Así? Oh. Sí. Por acá. Pues yo no sabía, eh. Cuando estemos juntitos. Ya me lo sé, entonces. Yo te lo preparo porque preparo un rico pan al ajo. En un momento. Uh. Eso voy a querer verlo. No. 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 ¿Y se supone que hago acá? Oh. ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? ¿Qué hago aquí? ¿alguien sabe? con palta ¿qué hago aquí? hay que matarlas estos tengo que hacer acá no sé qué tengo que hacer no me voy a comer a esa parte de abajo que se ve rajo que va toda la versión viejísima pues no hacerla como esa aquí no debería haber como un portal no, no me suena pues ¿qué hago acá? me voy a regresar pues no sé muy bien qué hacer entonces no sé muy bien qué hacer yo de aquí no tengo mucha idea solo era el que más sabía, ¿no? no, simplemente solo tenía un speedrun a la mano y me guiaba con eso ¿me tendré que disparar? yo me extraño o sea, porque esta parece la única entrada a ver, voy a buscar otro no, por aquí no, no no, por ahí entré no, me di toda la vuelta por acá pues no adoro el sonido ah, era Bracky pensé que era Rumi ¿cómo está usted? todas son rositas todas son rositas ¿cómo está usted? fuera de vainas no sé cómo van a ser a ver, los tengo que alumbrar a ver, los tengo que traer algo con esto me falta algo algo no estoy haciendo hay algo que no estoy haciendo creo que aquí no es ay ay marco no voy a dormir duermo marco, durma a ver eso no parece la verdad ah, no, la U te lo reclama a Marco que no le responde los tiktoks fuera vainas estoy un poco atorado no sé muy bien qué tengo que hacer guía half-life-zen guía half-life-zen solo que he hecho me voy a desaparezco ok voy a buscar tecito, ya ven dale vainas mientras yo busco como demonios pasar eso no sé no sé no sé no sé no sé qué no sé no sé lo que Es que esto me suena un montón Joder, suena a metal Juraría que el... Esto sí ¿Ves? Es que esto me suena a un montón Joder, suena a metal ¿Ves? ¿What the fuck? Pasó algo de la nada Pasó algo de la nada A ver, a ver, a ver A ver Aaaaaa, tengo que abrirlos Ahora sí Aaaaaa, mis hojas Say my name Ok vale, buenas noches A la logic Ahora sí, vamos a entrar para acá Pa Ay, no puedo entrar Ahí está No podéis ganar No podéis ganar Ok, ok No sé si esta vía Siquiera que matarlo ¿Es que matarlo? No sé si quiera Si hay que matarlo A ver Sí, hay que matarlo Más bugeado Me voy a quedar sin balas ¿Cuánto la daño? ¿Cuánto el de daño le hará esto? Punta Ahí está Si le meto un cuetazo Ah Creo que voy a usar esto mejor Aunque no sé si lo mate Así le hago daño No sé si quiera lo tengo que matar No sé si lo tengo que matar Ah Me atrasco Si Creo que esto es prácticamente El final Ya Esto es prácticamente El final Pero no sé si lo tengo que matar A este Le voy a meter Un rayo No sé si lo tengo que matar No sé si lo tengo que matar Seguirá restablecida. Bien entendí. Entonces ahora tengo que hacer que pise acá entonces. Pise acá, pise acá. Aquí, aquí, aquí. ¡No! Ah, pero no le hice nada de daño. Volví. Ahora sí le hice. ¡Au! ¡Holy shit! ¡Ay! ¡Ay me mato! ¡Bread! ¿Cómo está bien? Entonces me estoy comiendo también de spoiler. Que también te vas a pasar este juego. Está muy bueno, es un classic. ¿Por qué? Es un classic de classics. Yo ahora recién... Estas reuniones pasando de verdad. Estos juegos sí son clásicos. sogaros para BuzzF terminals. ¡Ay, dios! Estoy a 17. ¡No! ¡Uuu! Ah, creo que ya sé que tengo que hacer. Me tengo que bajar acá, ¿no? Por aquí Da todo el miedo eso, y si eh, es como un monstruo y un miedo extraño El tema es que esto si es parte del final Así que si alguien se quiere pasar el Half-Life que no se lo vea Si, ya voy, ya voy Si, si he cumplido Ay, ahorita Ay, que poco No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias. 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 ¿Dónde está? Se fue. Ahora yo tengo el poder del stream. Gracias. 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 Bueno, ¿cómo están? ¿Qué cuentan de su día, de su vida? ¿Qué pasa? 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 me alegro pero aún así que pereza tan bonitos que son los domingos pero se acaban tan pronto y y y y y y y y y Gracias. 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 Mude. Hola. No, tranqui. Gracias. 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 ¿Se va bien pintado? Gracias. Claro. ¿Volver a dejar Blight? ¿No estás con esto? ¿Alterraria? 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 No, el logic se va retirando Ah, solo se me escucha a mi, dice Ah, cierto, me mutí de acá, ahora sí Ahí está Ahí está Adiós Estaba hablando yo sola Parecía Me encanta como se ve sin textura todo lo demás ¿No puede ser que este se caiga? Voy a ver que me siga, ven ¿No puede ser? ¿No puede ser? ¿No puede ser? A ver Bye bye Aprovecho las pausas para curarme para comer ¿Yo lo cenaste? ¿Yo lo cenaste? Uh-huh Mientras estábamos jugando estaba cenando Ah, con razón a veces decía Ya, ya estábamos jugando Sí Sí, porque estaba como que saltando mi cuchara Y poniendo la mano en el mouse ¿Cómo evo que éste? ¿Cómo evo que éste? Administrada morfina Pues no sé cómo hacer que se mate, ah ¿Cómo hago que se mate? Jejeje ¿Cómo hago que se caiga literalmente al vacío? Pero como que se estanca, es muy extraño ¿Cómo hago que venga hasta acá? ¿Cómo hice que viniera hasta acá hace rato? ¿Cómo hago que venga hasta acá? ¿Cómo hice que viniera hasta acá hace rato? No Pero vamos a ver ¿Está mogeado? No 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 Ahí, ahí se mueve Ahí. Pero no se muere. Dios, aparte paran, spawnen y spawnen headclaws. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! Menos mal guardé justo. ¡No se muere! 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 ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? ¡No se muere! 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 ¡Dios lo que ha costado! Ha costado demasiado! ¡Más de lo que me ha costado! ¡Niom! 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 Estoy comiendo arrocito chaufa La cena típica No hay que comer Pero quedó arroz Y ya huevo Y se quedó jamón Jamonada o ojotok Ahí va Arroz chaufa A ver Vamos a empañar Dios Ya está Se me quedé sin municiones ya No Ahí Uh Hmm 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 Voy a parar Yo he terminado de comer ya que no hay mucha gente Jeje Uy, pero... Mira, ¿qué tengo que hacer? Dale, dale El perramato invoca bichos pequeñitos que están fliegue, fliegue ¿Qué? Pero no tengo ninguna mechanismas para las chicas Eh, el perramato ha perdido a esto. ¿Qué? Ahí es. por fin ah pero me morí después todo y me morí un o menos no creo que tiene que comer Ya terminó Todo ¿Cómo así? ¿Terminó el juego? ¿O ya terminas de comer? Es que hablaste, ya terminó Y lo entendí como que ya terminó Como nada épico, ¿sabes? Súper re Sí, 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 así como Arra tranqui ¿Cómo que ya terminó? Súper re ¿Cómo que ya terminó? Gracias. Mira cuánto vida me bajé. Tiene que morir por Wurps. Ay. No la... Muy chiquito. Ay, los añitos estos. Ahora voy a tener que tirarme bombas de rato en rato. A mí mismo. Para poder matar a las estos. Porque no hay nada así como... Relatable. El miedo a poder... Dios. Dios. No. Ok. No. Ok. Ahora ya cayó. El miedo a la vez. Ostras. El miedo a la vez. No. 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 ¡No las puedo meter! ¡Pisadas! Dios Dios ¡Ya está! ¡Por fin! ¡Dios! Me quedé sin munición de metralleta, me quedé sin nada. Y más pobre ahorita. Igual, tengo que decir que... Este efecto de agua es muy bonito para la época, la verdad. Creo que está muy bien logrado para ser 1999. Espíritu, la genial. ¿Qué? ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? No. ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Dónde están los...? ¿Qué habéis hecho? 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 ¿Por acá? Ah, parece que era por acá. Al comienzo parece que sigues por arriba, la verdad. ¿Qué habéis hecho? 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 ¿Cómo va el dibujito? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué ibas a hacer en un sueño? ¿Alguien soñando? ¿Algo en específico o cómo? No, algo que sea más... No sé cuál era la palabra. ¿Qué habéis hecho? ¿Algo onírico? ¿Qué significa onírico? ¿Qué significa onírico? ¿Qué habéis hecho con los sueños? ¿Cómo es que es muy fumado? Yo creo que si lo buscas... Creo que es mejor que buscas la descripción que te la explique yo. Sí, porque creo que yo soy el peor para decirte qué es lo que significa. Uy. No. Ay, qué malo soy. Me encanta que todo suena a metal. Todo absolutamente en este planeta es metal. ¿Cómo no llegó? ¿En serio? ¿Qué habéis hecho? Creo que sí llegó, ¿eh? Creo que sí llegó, ¿eh? Hmm. Hmm. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Quién me mató? ¿Quién me mató? Ah, es como una... Como un... ¿Cómo decirlo? Un aura Casi que me muera ¿Para qué quiero subir? Ah, ya vi un vórtico, no lo vi Ah, ok, lo guardamos Ok, ahora sí guardamos porque no quiero tener que estar matándolo todo el rato ¡No! ¡Ay! ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Ahí está ¡No! ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Ok, ahora sí. ¡No nos vais a morir! ¡No nos vais a morir! ¡No nos vais a morir! ¡No nos va a morir! ¡No nos va a morir! ¡Seku! ¡Gracias por la red! ¡Muchas, muuuchas gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas, muchas gracias, Seku! ¡Ya me pasó el juego! ¡Me voy a quedar sin balas! ¡Son normales! ¿Qué son estos? ¡Son como extractores de algo! ¡Ay! ¡Me voy a morir! ¡Joder! Ok, el que me dijo en el stream pasado que estos bichos morían de 3 balazos de revólver, tenía razón. Ahora mismo lo quiero mucho. ¡Muchas gracias! ¡Ah, ya! ¡Oh, my God! ¡Estaré en directo del streamer! ¡De año media más! ¡Jejejeje! ¡Hola, Mansus! ¡Oh, Nansus! ¡Nansus! ¡Sí, este es el directo del streamer! ¡Cuándo es Mortal Kombat! ¡Pero el viejito! El de... ¿Cómo se llama? El que es de la NES. Yo jugué en Mortal Kombat de la NES. En la... Estas PoliStation que venían con juegos piratazas. Ahí había un juego que descubrí luego que no era un juego de Pokémon. Que era como de un Pikachu que tenía que ir por una Pikachu rosa a una casita. Y entonces había un coso abajo que te quería matar. Tenías que subir por escaleritas. Y con un sistema de salto terriblemente tosco. Ok. Luego me enteré que ese juego no era de Pokémon. En el juego. Si no era creo otro juego, pero lo habían modeado. Ojo, en esa época, eh. Habían modeado el juego para que los sprites sean como de un Pikachu. Que si vendiera el cartucho este de 999 juegos en uno. Pero en realidad eran 11 juegos y los demás eran como salgándote los niveles. Si, la buena época de la PoliStation. No, no, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ok, me dieron balas. Me gusta. No sé por qué cuando lo vi pensé que era un DUMO o algo así. No sé, yo no pude jugar muchos juegos, solamente los H para... ¡Corre! ¡Ah! ¡Momento, Crash Bandicoot! ¿Dónde es? Por acá. Ok. Ah, no había nada acá, solo había el monstruo ese. Por aquí. ¡Ay, no! Bueno, como decía, yo no tuve la oportunidad de jugar muchos jueguitos. Voy al H. Muchos pocos juegos de PC, la verdad, pude jugar. Entonces... Ahora, estoy como... ¡Aprovechando! Para hacerlo, ¿sabes? Ahora que puedo. Básicamente, yo me quedé con todos los juegos de nicho de PC. Que ahora mismo, pues, no es que tengan un fandom muy grande, tipo Age of Empires y cosas así. ¡Ay! Me va a doler. ¡Au! Los Sage... Juegué mucho en el Warcraft. ¿Me ves tan que acá abajo? No me he ido de eso. Ah, no, sí puedo subir por acá. ¡Tux! 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 Y ahí, soy un bobo. Entonces... El Half-Life lo jugué. Pero fue el primero y no me lo pasé porque me daba miedo. O sea, este Half-Life yo no me lo pasé porque de pequeñito me daba miedo el juego. Y normal, ¿eh? Entiendo totalmente el mod del pasado. Obviamente, esta cochinada de juego te va a dar miedo, ¿sabes? O sea, este tipo de juegos en esa época eran como... ¡Uff! Aparte, yo no era mucho de Shooter. Mis amigos jugaban al 1.6. Y poco más. Y yo era bastante malo, entonces... Era como... Solo jugaba al Half-Life, pero la versión esta vez más. Espérate, ¿estos Boardingons son buenos? ¡Son buenos! Voy a cargar. No se ve que eran buenos. Porque como que no me querían atacar. ¡Somos sus esclavos! ¡Buenos! Lo puedo dar a la E. Voy a saltar encima del vortigo. Y ahora salto encima de esto. Y ahora, así. Ya está. Voy a ir con esta arma porque me doy cuenta que esta arma es la... ...la buena. Ahí me caí. Espérate, ¿puedo ir para acá abajo? No puedo en nada. Gente, ¡es bueno el vortigo! WTF? Pero ahora se puede pasar el movie historia con compas, ¿no? Ah, si vas a la manita para que no te dé miedo. No, antes... Ahora no me da miedo, obviamente. Pero me refiero que en esa época, pues... Y no sé si se puede jugar con amigos. Ahí me agarras. Porque no tengo ni idea, la verdad. Solamente que ahora, pues... Voy a aprovechar y me voy a pasar todos los juegos que no me puede pasar de pequeño. Tipo... El portal. Me compré el portal por ahí. ¿Sabes? Ahí. El Half-Life. El Half-Life 2. Por ahí. El Halo. ¡Uy! ¡El Halo! Sale pasarme el Halo. El Halo nunca me lo pasé tampoco. El último... Bueno, no sé si era el último nivel. Pero era un nivel donde estabas en un carrito. Habías terminado de hacer una misión en una nave. Y toda la nave se estaba yendo a la shit. Tenías que huir con el carro. Y claro, como yo me ponía muy nervioso... Siempre me estrellaba y siempre me moría. Porque todo explotaba o algo así. Entonces, nunca me lo llegué a pasar. Como de pequeño nunca se pasó el Halo. ¿Pero sale pasarme el Halo? Buenísimo sería, eh. ¿Cómo subo acá? Ay, no puedo subir más. ¿Tengo que pasar por acá, capaz? ¡Ah! No, no tengo que pasar por acá. Ah, por acá. ¡Qué buena onda! El Halo puede ser... El Halo es más actual igual que este juego. Entonces... Habría que ver. Eh... No sé qué hacer. ¿Tengo qué hacer? ¿Tengo que matarlos? Creo, ¿no? Sí. A ver. De acá vengo, ¿no? Ya, de acá vengo. Es que si de acá vengo... Vamos a buscar una forma de salir. A ver. A ver. Se supone que se sube por acá Ah, el logo sube por acá Y ya, ahí termina todo, ¿no? O sea, el Halo sí Estaría bueno pasárselo de nuevo O sea, pasárselo de nuevo Volver a intentármelo pasar Ese sí estaría re bueno Ok, esto va hasta acá ¿Hasta acá nomás? No llego Me re hice miércoles Bueno, voy a cargar Somos sus esclavos ¿Qué tengo que hacer? Porque no hay nada Ah, ¿por ahí será? Ah, capaz por ahí Sí, es por allá Pete, 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 pete Ay Espérate, corte aún Quédate, quito Listo Ahora Tengo que No llego Pete, 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 pete No ¿No hay un ascensor que tipo me lleva hasta allá arriba? Estoy ciego Y no lo estoy viendo Acá hay algo Ah, esto me cura Ok Pero, eh El Halo Uff Lo malo es que el Halo no lo tengo comprado El Halo 1 Y no me gustaría piratearlo Como este Porque me lo estoy pasando 100% legal No fake Ah Ya sé que tengo que hacer Me tengo que subir al coso Como me fui a toda la shit Oh oh Ok Por acá Pero igual estaría curioso ¿No? ¿O qué hicieron por acá? ¿O no? No No te quería matar Pero ustedes son buenas personas O sea, buenos aliens No tienen que hacerle daño a la gente Ah Muere Bueno, ya fue La paz nunca fue una opción Mira, ves, aquí hay otro soldado muerto Me curo Entonces probablemente Me está O sea ¿Por qué me enviarían a mí? Porque a mí Me iban a enviar a mí O sea, yo era un montón O sea, yo era básicamente uno Que lo iban a mandar al muere otra vez Realmente que salió algo mal Y no me fui Al contrario Ellos vinieron a nuestro mundo Pero sé que no era la primera vez Que hacían esto Qué interesante No me acordaba de nada De esto de aquí La verdad Pensé que el juego te daba indicios Que los da Pero no No recordaba ni uno ¿Cómo subo ahora? ¿Por aquí no es? No, pues sí o sí Es por acá al parecer Eh, what? Ay No me morí No No me morí No me morí ¿Y ahora qué hago? ¿Cargo partida? ¿Qué? Qué fregado Imagínate no tener un buen save point En esa parte Tengo una bala en la metralleta Más al lado Oye, pero fuera de vaina ¿Cómo subo? ¿Puedo saltar acá? No, no puedo No, no puedo ¿Cómo subo? ¿Por acá? ¿Por acá? Es un máquina No, no puedo Me cero un gallazo Ok, por acá Ok, por acá no es... Dios santo. Voy a tener que irme a curar. Ok, esto está siendo muy yuca. No me acuerdo si lo puse en difícil. ¿Lo puse difícil? Me quedo traumado con los saltos, Vania. Gracias. ¿Cómo? Ya no puedo saltar tranquilo sin pensar que alguien me va a tirar al piso. Perdón. Lo hago para hacer el chiste tranquilo en realidad. Ah, sí. Igual te voy a hacer volver a jugarlo. Obvio, hay que pasarlo. Vamos, más de un tercio del juego. ¿En serio? Sí. ¿Tan cortito es? El speedrun es de 9 minutos. Y en la parte del speedrun donde estamos nosotros también en el minuto 3.40. Ah, es muy cortito. Sí, es más de un juego por los jajas. Con el jeton va a quedar. Vale, otro por acá. Ok, tengo que subir por acá. No sé si me iba a matar ¿Estás bien? Ah, tú estás huyendo Ah, me piego La mierda lo que me pega Hay que decir que hay un alien de mentiras que se parece mucho a ese alien de aquí Si no estoy inspirado Estoy haciendo mucho daño Ok Como pifí el disparo Vale Oh, no Oh, no ufff más difícil esto ok, eres malo ay a este ok oh no uy me hicieron bolsa pero, ah de abajo me está atacando no bien me quedo claro que son un montón el de ahí me va a fregar mucho 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 al parecer no a la mierda ok, este lo tengo que matar primero vamos a ver a la bistia que hago? que hago eso? socorro no ufff 40 de vida ahí, salí con 100 ufff más complicado 50 de... ¡No! Me deja bastante loco que tuvieran el concepto de que si estás muy ML de alguien, la cámara se te desorienta. Como que... Me parece... Es que, hazte cuenta, Bania. Ahora esto nos parece normal, pero este shooter no tenía ningún precedente anterior. Este fue el primer shooter con este tipo de controles. Bueno, no sé si el primero. Me gustaría investigarlo más, la verdad. Probablemente este es el más... No, creo que sí es el primero, eh. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo le voy a buscar tanto a este? Entonces, si tú eres el primero en hacer algo, ¿podrías tan como novedosas? Es normal que por algo te digan que eres lo mejorcito. ¡Qué buen sentido! ¿Qué mato? Ah, porque atrás hay 80 más. No, no, pero este siempre me va a bajar 14 entonces. ¿O qué pasa? Entonces, nunca... se va a bajar 14 entonces? Como hago esto entonces? Okey, eso está mejor. No voy a dankar. Esto va a estar gracioso. ¿Quién me mató? No me queda de otra que matar con esto, la verdad. Ah, hay un gigante de estos con razón. ¡Oh! Listo, me voy a quedar sin balas. A mimir, en efecto, random. De una vez me quiero pasar esto. ¿Qué hora son? Las 10. Bien, ahí creo que sí me lo paso. Se viene Sorium, gente, vamos. Se viene el Sorium. Igual medio anticlimático, pasarme el juego en un directo tan tarde. Pero de aquí no voy a tener tiempo para re-streamear. Y quiero dedicarle tiempo a hacer los otros videos también. O sea, quiero ponerme bien a veces a hacer cosas. Ya me cansé, ya estoy como cansado de mí mismo de postergar las cosas. Uh, bien. Entonces, quiero hacer algo. Yo creo que eso es... Entonces, me lo paso de una vez. Es un poco anticlimático. Es verdad. Pero voy a hacer un video sobre el Half-Life. Por algo subí todos los directos. Para luego tener acceso a ellos. Jejeje. Uh, creo que este ya es Final Boss, eh. No, pero casi. Dale. Pero... Por Dios. Este planeta es bien raro, eh. Son de estas estructuras Lovecraftianas que se manejan. Jejeje. Es un planeta bien raro. Son aliens con superpoderes. Y que desafiaban muchas leyes de la física algunos. ¿Cuál es esa cosa? Este... Y si me lo salto todo. ¿Tipo? ¿Renta? Pues un poco sí, eh. Jejeje. Jeje. Un poco así renta. Entonces, un poco si renta, ¿eh? Un poquito si. Voy a quedar así. No, 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 no. No, 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 no. Es bastante gracioso que este juego esté hecho así ¿Sí o no, Vania? Mientras un plano, un torre pixeleado Sí Para la colma, si te das cuenta, es un pixeleado borroso cuando estoy cerca ¿No ves? O sea, de lejos se ve lindo Pero de cerca se ve horrible ¿Vale? Ah, pero bueno, no se mueven los pichazos Ay, no puede ser Ok Voy a quedar sin munición 30 de vidas, no lo puedo creer Pero vienen de Narnia, socorro Ok Vale, me deshice muchos aquí Recargo Me acuerdo que antes, en el counter, por ejemplo Podrías hacer locuras a la hora de recargar Como cancelar la animación de recarga Y porque antes de que terminara la animación, como que ya habías recargado No sé ni siquiera si tengo que guardarla No sé ni siquiera si tengo que guardarla Uff Dios santo A mí me acuerdo que antes se podía recargar Y por mejorar esto Pero ahora veo que no deja Pero ahora veo que no deja Ahí lo hizo de manera automática A ver Se me acabó justo Ah, tengo que entrar por ahí Ok Ya me queda nada No queda nada más Ahora sí Ah, no, todavía ¿Por qué todavía no? No Ya me quiero ir, señor Stark Ay, casi me caigo Jejeje Estoy cansado, jefe Ala, qué loco Mira, venía Presence Segura Uy ¿Está, está creciendo eso? Gracias a Dios que han venido ¡Sacate de ahí! ¡Apagad los instrumentos y que alguien le jate! ¿Cómo? Ok, si estoy nervioso final Ahora sí ¡Ah! ¡Qué carro! ¡No tengo mucha vida! No me acuerdo cómo es así esto No Creo que le tenía que disparar a la cabeza, creo No No, no tenía que hacer eso ¡Ay! ¡No estás solo! ¡No estás solo! ¡No estás solo! ¡Dios! Hay un gozafo de aquí ¿Qué? ¿Qué? No hay un gozafo de aquí No hay un gozafo de aquí No hay un gozafo de aquí ¿Pensará que le tengo que disparar a esto? Puede ser, eh ¡Ay! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo llegó hasta allá? ¿Cómo? Necesito disparar capaz Ahora, ¿qué hago? Ah, estoy obligado a que me caiga a veces. Ah, pero ¿cómo subo? Ah, son como estos, pero más chiquitos. ¿Esto es un parkour? ¡No! Caracho. Me quedé sin balas de esto. Esto es muy malo. Me quedan las balas buenas. Aquí sí, básicamente tengo que subir. Oye, pero hacer esto era como muy yuca, ¿no? Ok. Me curo. Bien. Me bajó toda la vida. Ok. Acá estamos. Y entonces al final creo que sí tengo que hacer, tipo... A ver. ¡Ay! ¿Desde acá? Nooo. Ok. Recordatorio de guardar todo el rato. Fucking recordatorio de guardar todo el rato. Lo tengo que pegar, tipo. Lo tengo que pegar, tipo. Ok, ok, ok. Nooo. ¡Ay! Uff. Está complicado esto, eh. Vamos. ¿What? ¿Lo puedo matar así? Ah, sí, 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 lo tengo que matar así, yo tengo que disparar, ah, pero en la cabeza. Ah, ok, 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 sí, lo tengo que disparar, ok, ahora subo por acá. ¿Qué puedo esperar a los bichos estos? Uno, ¿dónde está el otro? Ah, está acá. Listo, y ahora esta arma. ¡No! ¡Ah, me caí! Ok, esta arma es la única que más o menos me salva. Listo. Una vaina es caer, se acabe de ser una vaina. ¡Uy, uy, uy, uy! Me ha seco bastante chistoso que tenga como este aspecto de gravedad. Vale, guardamos. Vale, 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 vale. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Está difícil, pero se puede. ¡No! 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 ¡Bien! ¡No! 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 A ver como me subo. Ah, tengo que esperar acá. Ok, guardamos. Me remorí. No me caigo. Ah, si me caigo acá no pasa nada. No, como erré eso. Ah, los pilares. Ah, ahora sí. Ay, pero también me quedo parado como gila y a dispararle los pilares. Claro. Claro. Oh no. Dios. Oh no. 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 No sé cómo lo fue ahí. Ni uno más que lo había ahí, ¿no? Ah, arriba, a ver si capaz. Algo azul. No, parece que hay. No sé que no. Uno. Dos. Tres. No me hubiera. Eso es raro, ¿eh? Amén. Ah, si caigo en el agua. No me hago daño. Vamos para allá. Ok, pero no encontré nada de ammo, entonces estoy muy fregando. Vamos para allá. Vamos para allá. No, ¿puedes esquivar eso? ¿Cómo se lo puedo medio esquivar? ¡Ahí está! ¡Rápido! ¡Ahí está! ¡Ahora morí! ¡Ahora morí! ¡Ahora morí! ¡Ahora morí! ¡Ahora morí! Pensé que era mi amigo, pero no es mi amigo. Como no es mi amigo, igual me puedo escapar ya, ¿no? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que matar. No quiero matarlos. Ok, si caigo acá me curo, ¿verdad? Y aparte no me hago daño. Y aparte no me hago daño. Ok. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Justo estaba diciendo que ya me termino esto. Porque este juego me lo termino hoy probablemente. Y pasamos al Terraria Azurium. Y me acuerdo que cuando jugaba Terraria siempre estaba esta persona. Porque lo tengo que matar, ¿no? Tipo acá. Pues no pasó nada. No se muere. ¿Será que tengo que matar al pez grande este? Igual debería estar acá. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Unas armas? ¡Nos, no! ¿Se mueren? ¡Nos, no! ¡Nos, no! ¡Nos, no! No... ¡Nos, no! Pero eso es joda nomás. Porque... Lo que pasa es que por alguna razón... Si juego este juego, el directo se me ponen más 18 Entonces, es más que todo por esa razón, así que tranqui Monta el tiburón El tiburón horrible este Si, osea, el más 18 lo pongo por joda, porque cuando pongo a jugar esto El directo automáticamente se me ponen más 18 Entonces lo pongo más 18 solamente por la broma Porque en realidad, la mayoría de mi público, bueno, sí, la mayoría sí están cumpliendo 18, pero... No es lo normal, por así decirlo Pa, pa, pa ..y no nadie tiene más esta Напelemos que e children me dicen que no 32 Igual, muy rara vez tú tendrás un directo de más 18 Y si, 18, no, si Hubo la época donde nos pusimos a apreciar Muy rara vez Al Al cartas contra la humanidad Y esos si fueron los reales Yo me podré subir acá Todavía Ahora si No puedo subir ya No Ahora Ay, justo se va para arriba este desgraciado Otra vez aquí Dios Me di en el talón Ayuden Me di en todo el talón Ay, qué mal Ay, What? Tue 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 Ahora se abre, ¿en serio? ¿Administrando morfina? ¿Administrando morfina? Ahora se abre, ¿en serio? Es muy pesado, ¿eh? Otra vez aquí... Dale pues... Es muy molesto, ¿eh? O sea, aquí no puedo hacer más, no voy a gastar la mansión aquí... Echa máquina... Ok, vamos a matar los part-cambios... Oh, lo esquive, WTF... Ok, eso lo voy a guardar porque acabo de esquivar un cosa... No, 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 no... Oh, ya no tiene cosas, ¡vamos! Dice que nunca jugó al juego y que está corriendo... Estoy en el boss final y ya me voy a morir... Y no se puede curar... Corre... No... ¿Cómo me morí? No, 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 no... A este punto necesito cualquier arma... No, 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 no... Uhhh... De esta no me salvo... ¡Ahh! ¡Dios! Pero igual sí llego... A ver... Bien... Voy a guardar... Cada vez que esquivo así estos cosos me renta a guardar... Lo malo es que a este punto... Y que se supone que es... El pecado... Oh, ¿lo maté? ¡Ah! ¿Lo mataste? No, todavía no, todavía no... No, pero hizo sonido de... Me voy a morir... Ahora sí baja... Creo que es un alien, ¿no? Sí, es como los que me estaban tirando bolitas... Pero ahora sí un gigante... Ok, capaz como no me lo mato... Se me hace raro que no haya música... No sé... Cosa mía... Ahora sí... Lo maté... A ver, lo que yo entendí Es que No sé quién es el que O sea, al que controlas Estaba en un laboratorio Hicieron unas cuantas cosas Ah, me muero El laboratorio explotó Y los aliens fueron liberados Y queremos escapar del laboratorio Y te encuentras con un montón de Guardias y científicos Que te van ayudando a avanzar No sé para qué Y hay gente que te mata también No sé por qué Me he tomado la libertad de librarle De sus armas En cualquier caso, la mayoría era propiedad Del gobierno Con respecto al traje Gracias a usted Xen, el mundo fronterizo Está ahora bajo nuestro control Menudo trabajo Ha realizado Me ha dejado Impresionado ¿Cómo viene? Por eso estoy aquí Señor Freeman He recomendado sus servicios A mis jefes Y me han autorizado Ofrecerle un puesto de trabajo Están de acuerdo conmigo En que tiene usted un potencial Ilimitado ¿Qué? 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 Sí, me va a tocar Ha demostrado ser un hombre resuelto Por lo que supongo No tendrá problemas para tomar una decisión Si está interesado Entra en el portal Y lo interpretaré como un Sí En otro caso Bueno Puedo ofrecerle una batalla En la que no tendrá oportunidad Venirá de ganar Todo un desencanto Después de lo que ha logrado Es hora de elegir Sabia decisión Señor Freeman Nos veremos más adelante ¿Qué sabrá ser? ¿Vamos con el Half-Life 2? Half-Life Hecho por Valve Dios No puedo creer que me haya pasado Este fue... ¿Ya te lo pasaste todo? Yo me lo pasé Increíble El boss se ha costado harta Sobre todo porque costó Entender cómo funcionaba todo Ha sido como la batalla del dragón De Minecraft Porque primero tenía que destruir los pilares Y una vez destruir los pilares Ya el resto es pegarle como loco Lo que yo entendí muy bien Es porque había boardigans Que no me hacen daño Que eran pacíficos Hubo toda una parte donde había boardigans buenos Y voy a la siguiente sala Y los boardigans me atacan Yo entendí muy bien Porque ese tipo es como nosotros En versión chiquita Que sí me estaban atacando Que flotaban Así que no entiendo muy bien Si la raza invasora Son los cabezas flotantes ¿Me explico? O sea Tiene pinta que la raza alienígena invasora Es Los cabezones Y los controlaban a los otros aliens De Zen Entonces como los han derrotado A los cabezones Pues ahora ellos tienen como el control de Zen No entiendo muy bien esa parte Pero igual todo hacía un juegazo Una Eclipse y memes Han salido de esta serie Una lástima que pues haya terminado Con poca gente Pero Pero es que tal Ya hay muchos directos de Half-Life La verdad Tenía ganas de Thorium Toca Thorium ahora sí Vamos Pero Estuvo muy bueno Me gustó harto Hay preguntas Si vas a jugar Thorium Si voy a jugar el Thorium De aquí Supongo que después de mis exámenes Oh Que lindo Viste lo de arte Lo que subió en vicio A ver Si 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 Vamos a jugar al Thorium Así que probablemente Lo vea De la partida de otra semana O a Bizar Porque como he dicho El El Half-Life Lo veía bastante Ha sido bastante lástima Haberlo jugado Así No sad Pero bueno Es como de aquí No voy a poder Se vestir en largo tiempo Y lo tenía fresquito El Half-Life Lo que llegaba Pues Claro Aparte es más Como lo sentía yo Jugarlo Tranqui Aparte esta última Ya salieron los mejores clip De esta última No iban a salir buenos Porque Cosa Se ven etiquetado Pero no me sale dónde ¿Dónde? Ah Acá ¿Ahora se cierra raíz de alguien? Buah Qué bonito A ver Voy a dejar así Con el fondo Está Clonecast Está Garimo Como dato random Ahora en la cosa De inicio Y no sale el monstruo Porque ya los derrotamos A todos Ay qué bacán Dale ¿Quiénes están? Clonecast Y Garimo ¿Cromecast? Clonecast Ah Jugando Roblox Y Garimo jugando Fuenix Guri Guri Ah No sé cómo se pronuncia esto Fuenix Fuenix Ride Ace Atornei Trilogy Bueno igual Guarden y misionar Que son las 11 Así que quiero ver Ahí va Ok Probablemente no agarrar Porque somos muy poquitos O este se conoce Un poquito más Bueno ¿Ahora acabo Garimo? Garimo Garimo Ay 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 me Entró al Discord Ay Ay Let's go ¿Dónde está Garimo? ¿Cómo se llama Su Esto de Garimo El Garimo Garimo 64 Asegura que es Garimo 64 Dice Garimo 64 Sigue en stream A ver Ah no ya no Bueno Hoy no hay Ride Señores Lo acabo Hace un minuto Hoy no hay Ride Señores Está muy bonito Tu dibujo Ah sí Está muy bonito Está muy lindo Está muy lindo Está muy lindo Está muy lindo Agradezco Bueno a clown Entonces no Por no Por no hacer El feo Down Ahí está Está junto a Roblox Aparte Ahí le vamos Andamos Como que He usado Un Ride ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Como que He hecho Ride Y luego he hecho Un Ride ¿Cómo es eso? Bueno Ahí lo mando Con cuatro personitos Porque ya es tarde Pero eso Eso es porque Aquí está al final La niña ambicio Adaptar si está por ahí A Vania Como siempre Como empañando Y pues eso Sigue este stream De Torium Vamos Se viene la Terraria Experience Sin saber Absolutamente Nada ¿Estás lista Vania? Sí Chau 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 ¡Gracias!